Hola a todos, soy Fernando Palangérez, me encuentras en todas mis redes sociales como Feroxtop, te doy tips y recomendaciones de moda, pero en este caso te voy a decir cuáles son los 10 accesorios que cualquier hombre debe tener, como ves, así es, cualquier hombre debe tener un accesorio que seguramente tenga y no sabias que eran tan indispensables que debes de tener para que los luzcas perfecto. Entonces, comencemos con el video. El primer accesorio que cualquier hombre debe tener, por supuesto, debe ser una muy buena cartera. Las carteras han evolucionado muchísimo. ¿De qué manera? Antes teníamos unas carteras muy extensas donde podíamos tener todas nuestras tarjetas, pero actualmente todas las marcas ya tienen sus tarjetas de forma electrónica en el cual podemos acceder con nuestro teléfono. La primera cartera que viene siendo un tarjetero donde no tenemos nuestras tarjetas esenciales que viene siendo la de débito, la de crédito, una identificación oficial y, por supuesto, si manejamos, la de manejo. El cual en el medio podemos poner nuestro dinero efectivo. Este es el famoso tarjetero. También existe la de clip en donde en el clip podemos poner aquí nuestro dinero efectivo y no se mueve. Podemos tener nuestras carteras, tarjetas de presentación en la parte de aquí. Y, pues, yo ya me había aburrido un poco de estas carteras y cambié la mía a la convencional, a la cual podemos tener todas nuestras tarjetas. Aquí podemos poner nuestro efectivo. Tenemos muchísimas formas. Entonces, esta es la más óscola, la más vieja y estas son las más modernas. El segundo son un par de lentes de sol. Es súper importante tener mucho cuidado cuál es el que nos conviene de acuerdo a nuestro rostro, ya que si no escogemos el adecuado nos podemos ver muy, muy mal. Actualmente en la tienda de departamentales hay un chorro de modelos. Además, hay de colores, negros y toda cualquier tonalidad de café. Además, podemos encontrar el amarillo, azules y todo lo cual podemos combinarlo perfectamente. Pero hay que tener mucho cuidado con esto y, por supuesto, utilizarlo a cada rato y vamos a salir a la calle porque el sol está muy fuerte y queremos evitar un problema con nuestra vista. Por eso los utilizamos. El tercero son las pulseras. A mí me encanta usar pulseras. Como se dan cuenta, en todas mis fotos y videos tengo como tres o cuatro. Pero en este caso, Hermenegito Joyería nos patrocinó este video y nos mandó esta increíble pulsera, el cual tiene un pequeño detalle de plata en la parte del medio. Además, es súper fácil de poner y está increíble. En la parte lateral encontrarán toda su información, su catálogo de productos para que los visiten. Me encantaron todos sus productos y además en la descripción es para dar su liga para que vean directamente, los compren y vean los increíbles decisiones que tienen. Actualmente hay muchísimas pulseras que pueden encontrar de cuero, de cuentas, de plata o de oro. Entonces vean cuál es el que a ustedes más les conviene y cuál es el que más les gusta de acuerdo a su personalidad. El cuarto es el número de loción. Cualquier hombre necesita oler muy bien. ¿Y de qué mejor manera? Utilizando, puede ser un perfume personalizado o de su mejor marca. Entonces hay muchísima variedad de aromas que puede ser acuoso, amaderado o cíntrico. Y yo la recomendación que les doy, si no les dura mucho como a mí, la fragancia lo único que pueden hacer es atomizarlo durante el día y ponerle un poquito de agua y eso le ayuda a reactivar esa fragancia que se pusieron muy temprano. Les recomiendo muchísimo saber cuál es el que va de acuerdo a su tipo de piel. Entonces busquen cuál es el que más les gusta. El quinto accesorio son los cinturones. Es muy importante utilizar un cinturón si nuestro pantalón se cae. Es muy desagradable ver que estarnos recogiendo los pantalones porque no tenemos uno de estos. Hay muchísima variedad de cinturones en el mercado en lo cual podemos utilizar, por ejemplo, este es de forma formal. Hay además de tejido que lo podemos utilizar con unos shorts o de forma muy informal. Entonces es muy importante saber cuál y específicamente para qué ocasión lo vamos a utilizar. Pero recuerden siempre, si se nos queda nuestro pantalón, siempre utilizarlo uno de estos. El sexto accesorio es una gorra o un sombrero. Ahorita con la temporada de calor es muy importante utilizar uno de estos. La gorra es solo hay que utilizarlo para hacer ejercicio. Vamos a ir a un área verde. El sombrero si vamos a ir a algún tipo de viñedo o algún esvento súper especial en el cual lo andemos. No los utilizamos para nuestras actividades diarias, ya que esto es para hacer que nos vemos muy froncos. Entonces tener mucho cuidado cómo utilizarlos y por supuesto cada uno habla de acuerdo a nuestra personalidad. Entonces vean, hay de diferentes colores, de diferentes formas. Las gorras hay hasta estampadas. Entonces busquemos cuáles son que nos gustan. El séptimo accesorio es uno de mis favoritos que son los relojes. Los relojes hay muchísimas maneras en el mercado. Entonces yo les voy a decir aquí cómo poderlos combinar. El reloj de piel lo podemos utilizar con un look formal casual. Entonces este reloj lo podemos utilizar casi con todo. Hay de color negro, de color café, vino, etc. Los de piel solo se recomienda utilizarlo para look más casuales, ya que como tiene muchos colores, nada más lo podemos utilizar con un cierto tipo de prendas. Y por último, los que son mis favoritos son los que vienen siendo los de correa de oro o plata. Estos los podemos utilizar para prendas más formales, los cuales pueden ser con un pantalón, con unos zapatos. Y recuerden, sigamos utilizando puro dorado, cuando sean puros los que son los dorados. Se va a hacer plateado de la misma manera. Entonces esta es la forma correcta para utilizarlos y hay que tener una gran variedad de nuestro gorro de ropa para que esto podamos combinar. El octavo accesorio son los digestos. Son súper pares para utilizarlos con prendas básicas o con una camisa para lucir nuestro cuello. Recuerden que los accesorios, especialmente este, va a ayudar a que toda nuestra vista se vaya en la parte superior y llevar esta parte de aquí sin tener nada. Hay muchísimos modelos, los cuales van a poder ayudar a poderlos combinar. Los dijes vienen intercambiables. Además hay de color plata, color oro y colores grisáceos. Entonces yo les recomiendo que utilizamos dijes que sean de acuerdo a lo que queremos transmitir y de acuerdo a nuestro personalidad. Están súper, súper cool y además hay de costo muy accesible. En lo menos accesorios son las mochilas. Las mochilas son perfectas para cargar todas nuestras pertenencias. Lo cual, si estamos aquí en la ciudad o estamos dirigentes, podemos poner todo lo que queramos. Por ejemplo, alguna prenda, nuestra computadora, nuestros cargadores de teléfono, nuestra tablet. Todo lo que queramos, podemos ponerlo aquí. Y es la mejor manera para centralizar nuestros artículos. Actualmente hay de tela o hay de color piel. En mi caso me encantan las de piel y más si son un color combinable con el negro o el café. Hay que saber elegir bien cuál es nuestra favorita. El décimo accesorio son los anillos. Actualmente yo no soy muy fan de utilizar anillos. Como se dan cuenta en este video no los pude mostrar, pero podemos encontrar muchísima variedad. Por ejemplo, podemos ver con dragones, podemos ver los más sencillos o podemos ponernos dos o hasta tres anillos por dedo. Entonces hay que tener mucho cuidado qué es lo que queremos transmitir con nuestros manos. Y si van de acuerdo a nuestra personalidad, pues ¿por qué no? Hay que utilizarlos. Eso fue todo por el video de hoy. Quiero agradecer muchísimo a Menehildo por esa increíble pulsera que nos mandó y patrocinó en este video. Además, déjenme en todos los comentarios cuáles son sus accesorios favoritos y de dónde y de qué marca los utilizan. Yo los estaré viendo y respondiendo a cada uno de ustedes. No se les olvide seguirme en todas mis redes sociales, en el cual en YouTube, denle un like, denle la campanita. Y recuerden que toda la información del video de todos los accesorios aparecerán en la caja de descripciones. En Instagram somos más de 10 mil seguidores. En TikTok cada ratito nos estamos invirtiendo y haciendo muchísimas locuras. Y en Facebook les doy un recordatorio de todo lo que estamos haciendo en las plataformas. Recuerden ver si se sienten muy bien sin perder su esencia. Nos vemos en el próximo video.